Hola niños, soy Kuki, pues yo ya estoy, ya estoy aquí otra vez, sí, porque he salido un poco antes, porque estaba oyendo unas voces, yo oía hablar, hablar y digo, ahí va, pues igual ya están los niños por ahí, vosotros oís hablar, mirad, fijad, te dais en silencio, a ver si oís algo. ¿Es algo? Ah, yo también, ¿qué será ese ruido? ¿Qué serán esas voces? Ah, ¿y esto qué es? ¿Este aparato? ¿Qué será? Si es que se oyen ruidos de gente, ¿habrá gente aquí metida que está hablando? No, no sé, tiene botones por aquí como rueditas, y esto parece un altavoz, y aquí tiene unos números, y esto parece una antena, yo diría, este palo así que sale para arriba metálico. Ay, me parece que ya sé lo que es. A ver, voy a tocar aquí este botón, a ver, a ver qué es. Uy, sí, 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 espera, que lo bajo, que lo bajo, que lo bajo, sí, sí, esto no hay duda, esto es lo que yo pienso, esto va a ser una radio, sí, 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 esto es una radio, chicos. Coquines, esto es una radio, es un transistor, esto es un aparato de radio, mirad, ahora hay radio en todas partes, mirad, ahora la radio va en el móvil, también está en el coche, ¿verdad? Y también está en casa, en estos aparatos así, ¿a que sí? Y también está en los restaurantes y en las tiendas, ¿a que cuando entráis en las tiendas hay así como música? Veréis, eso es un medio de comunicación, la radio, sí, sí, porque no hay señores aquí dentro que hablan, no, 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 los señores están en un estudio y allí hacen su programa con unos micrófonos, se ponen unos auriculares así, ellos se lo preparan, van allí con sus papeles y allí que van hablando de sus cosas. Hay muchos distintos, algunos hablan solo de deportes, otros dan las noticias, otros hablan, no sé, pues de viajes o de política o de salud o de, no lo sé, hacen entrevistas, tertulias, debates, muchas cosas. Ay, es que hay programas de tantas cosas y ¿sabéis qué? La radio es muy importante porque ellos están allí y hablan y después cada persona que tiene este aparatito en casa les puede escuchar, fijaros, solamente una persona habla y cientos, miles, millones de personas le pueden escuchar. Claro, qué cosa tan importante, eh, anda, claro, así el mensaje que da solo una persona puede llegar a muchísima gente, qué invento este de la radio, sí, pues esto funciona por unas ondas, pero es un poco difícil de explicar y además ahora también puede ir por internet, uy, qué cosas tan complicadas, eh, pero bueno, lo importante es que no hay señores aquí, no, no hay señores ahí, además la radio acompaña mucho, anda, hay gente que ni siquiera tiene tele en casa, la radio es como la tele, pero que no se ve, solamente se puede escuchar, no tiene imágenes, no, y ya os digo, hay gente que le acompaña mucho la radio, la tiene puesta, está haciendo sus cosas ahí en casa o en el trabajo y tiene la radio todo el día puesta. Los periodistas son los que dan las noticias, sí, 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 los que informan de las cosas que pasan en el mundo, sí, y investigan, uy, ser periodista es muy guay, eh, sí, ya otro día vamos a hablar en serio así de los periodistas. Y antes, ¿sabéis? Antes no se cogían muy bien las emisoras y teníamos que mover estas antenas así, las sacábamos para afuera y las movíamos, las movíamos y si no encontrabas muy bien la emisora, sonaba así, mira, sonaba. Y así hasta que las movías, hasta que ya hablaban clarito, clarito y ya lo dejabas así, o igual tenías que poner la radio en otra parte de la casa para poder oírla, ay, madre, y se podían dedicar canciones. Tú llamabas a la radio y decías, mira, me acuerdo yo, anda, que no le dediqué yo canciones a Gertrudis, yo llamaba y decía, ay, me gustaría mucho dedicarle un bolero a Gertrudis y que digáis, con amor de cooking, y ellos lo decían, ay, luego Gertrudis, bueno, le encantaba que le dedicara yo canciones, ay, esas cosas, esas cosas no se olvidan. Bueno, pero lo que os iba a decir, igual queríais que probáramos aquí en mi radio a ver qué emisoras cogemos, ¿queréis que lo probemos? Y después vosotros si queréis le podéis pedir a los mayores, si tienen un transistor como este, que os lo dejen y probáis vosotros a ver qué emisoras pilláis en casa, ¿queréis? Ah, vamos a mirar, venga, vamos a probar, a ver, venga, a ver este, a ver, a ver, a ver. Lo he visto en muchas situaciones extremas. Aquí, de que habla. Esto van a ser como noticias, ¿verdad? A ver, vamos a buscar otra, venga, a ver, otra. Ahora vamos a mirar esta. A ver. ¡Ahí va! Esto es música clásica. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Ay, esto calma el espíritu también, como lo de los mandalas! Vamos a, uy, 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 vamos a cambiar, vamos a cambiar. A ver, vamos a ver otra. A ver esta. A ver esta. ¡Uuuh! Esta es una cubana. Uy, esta me encanta, pero, pero, si os fiáis de mí, quedamos aquí siempre en esta emisora. A ver, vamos a buscar otra cosa. A ver ahora, esta. ¡Uy! ¿Esto qué es? ¿Esto está en inglés? ¡Ay, madre! ¿Esto no será, no será el presidente de los Estados Unidos? Parece, ¿eh? Uy, este vamos a quitarlo. A ver este. Este ya es el último, ¿eh? Porque si no, nos tiramos toda la tarde. A ver. ¡Uy! ¡Esto es fútbol, chicos! ¡Anda! Pues el fútbol por la radio. Anda, que para imaginárnoslo también... ¡Ay! Espérate, que es la selección. Es España. ¡Gol! 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 ¡Chicos! ¡Es gol! ¡Gol de España! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Ay, yo marcho, chicos! ¡Yo marcho a celebrarlo! ¡Me tiro la fuente! ¡Hasta mañana, cuquines! ¡Gracias!